Sacale una carta a Tinelli para su futuro amoroso, a ver qué le depara. ¿Ya volvió Marcelo en Miami? Una afirmación, sí. A ver. Sí, volvió. Sí, se volvió ayer. Está mirando. ¿Por qué está mirando? El momento es hoy. ¡Guau! ¡Ay, Marcelo! Es ahora, es ahora, eh. ¡Ya está! Ahí, ahí. El momento es hoy. Hoy, Marcelo. Jueves. Tiene que salir. Tequila. Vestite y andate. O Roland. Que venga al estudio. Con un tubo. Todo el tiempo. Que se bañe y salga. Siempre soy. Es más profundo el mensaje, claro. A ver, ¿otra para Marcelo? Destino amoroso, eh. Sigamos con el destino amoroso. Destino amoroso. Sí. No sé, espera, a ver. Por favor, que llames. ¿Estás mirando? ¿Estas son las de los ángeles? Sí, pero es diferente. Claro. Ángeles de la luz. Ángeles de la luz. ¿Qué significa? ¿Hiciste trampa, Pilar? Sí, sí, cambiaste la carta. No, mira. ¿Cambiaste la carta? No, porque... De la anterior. Son distintas. Te van a ofender los ángeles. Porque tienen significados distintos. Ángeles de los dones, ángeles de... ¿Para qué no veo? Nada. Ángeles de la mañana y ángeles de la noche. Vosotros los anteojos, Vivi. Ángeles de la palabra, que él es luna en Géminis y le gusta mucho la palabra. ¿Marcelo tiene la luna en Géminis? Ángeles de la palabra. Me estás mariendo. Vos estás tuneando a las carpas. A ver, ¿vos leés, Maritza? Por razón te critiquen. Nos delata, eh. Las angelitas ya no leen por sus propios medios. 51 años tengo, ¿no? No hay una angelita que lea eso. Y fue un poco serio. Ángeles de la palabra. Ángeles de la palabra. Es para él. ¿Qué sería? Los ángeles de la palabra te piden que escribas las tres primeras palabras. A ver, Marcelo anda escribiendo. Así que Marcelo lo tiene que hacer ahora. Es un ejercicio. Tres palabras tiene que escribir Marcelo en este momento. Sí, surja en su mente. Pero pará, una vez que vos las escribiste, tenés que leerlas como si las conocieran. Ah, o sea, tiene que actuar como que conoce las palabras. Los ángeles de la palabra. ¿Pero qué palabras no va a conocer? No, no sé. Las escribió y las conoce. Tres palabras que se me vienen a la mexicana. Él tiene que preguntar. A ver, vos, ¿qué palabras dirías? Andrés, Nara. No, no son palabras. Él tiene que preguntarse a sí mismo, ¿qué siento? ¿Qué siento? ¿Qué siento? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué deseo? ¿Rating? ¿Qué bueno? ¿Publicidad? ¿Quién soy? Novia, novia, no sé si. ¿Qué me pasa? ¿Y sexo? Amo. Ya esto es una buena previa para ver nada. Está buena. Con esto ya. Ya está. Es una previa maravillosa. Y después otro día le tiré a Pampita, le tiré a Mori. No, en otro día hablamos de una frase célebre. ¿De Platón? Otro día me peleé un poquito. ¿De Platón qué querés decirle a Marcelo? ¡Me voy a morir, chicos! ¿Por qué de Platón? ¿Qué sé yo? Para nombrarte un día, muy divertido. Marixa compra esta previa. Sí, sería muy divertido. Me encantaría. Me encantaría. Me encantaría. Y aparte seria, viste, que vos te compeletrás. Claro. Es una cosa que... Yo creo que Marcelo se muere con esto. Yo te aseguro mi risa. Mirá, acá me estoy riendo. A ver. Ya tenés algo asegurado. Quédate como la del pueblo, la participante del pueblo. No, 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 no.